¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top, y en esta ocasión os voy a traer unos cuantos juegos con los que os lo vais a pasar genial, que están pensados principalmente, o así lo veo yo, para jugar con vuestros amigos, aunque eso no quiere decir que no os lo podéis pasar genial jugando vosotros solos. Además, para este top he pensado traeros juegos que no sean muy conocidos, aunque a veces es inevitable que uno o dos ya les conozcáis. Y con esto quiero decir que juegos como Epic Minigames, Murder Mystery o Impostor no van a aparecer en este vídeo, porque estoy seguro de que todos vosotros ya les conoceréis de sobra. Aunque eso sí, estos tres juegos os los recomiendo muchísimo para jugar con vuestros amigos. Así que hoy os traigo los mejores juegos de Roblox para jugar con vuestros amigos. Pero Yanut, yo no tengo amigos. Tío, yo ahí ya no puedo hacer nada. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Python Guess. En el puesto número 5 os traigo un juego que en pocas palabras es un pintorillo pero en Roblox. Si no conocías este juego, simplemente consiste en que una persona dibujará sobre un tema que ha sido elegido de forma aleatoria, y los demás tratarán de acertar qué es lo que se está dibujando. Si acertas lo que está dibujando el pintor, tú serás el siguiente en dibujar, y en caso de que nadie acierte y se acabe el tiempo, se elegirá al pintor de forma aleatoria. Este juego está diseñado originalmente en inglés, pero podéis acertar las palabras si escribís tanto en inglés como en español. En definitiva, en pintar y adivinar puedes pasar un gran rato con tus amigos tratando de adivinar que dibuja cada uno. Así que yo lo recomiendo muchísimo para jugar con vuestros amigos. Número 4, Hole in the Wall. Este juego ya tiene unos cuantos añitos en Roblox, ya que es de 2009, y está basado en un programa de televisión de hace 10 años, llamado también Hole in the Wall. Este juego consiste en que cuando estemos en el stage, un muro se acercará a nosotros, y para pasar por él deberemos adoptar diferentes posturas, que son tirarse en plancha, sentarse, tumbarse y hacer el pino. Y si conseguimos pasarlo obtendremos 10 puntos, pero si por el contrario nos caemos al agua, no conseguiremos ningún punto. En este juego competirán dos equipos, un equipo azul y un equipo rojo, y en cada ronda cada jugador jugará de forma individual, y una vez que todos los jugadores hayan jugado su ronda individual, habrá una ronda de equipo, en la que subirán todos los miembros de un equipo al stage para pasar el muro todos a la vez, aunque normalmente suele ser imposible completar esta ronda. Una vez terminada esta ronda, se hará un recuento de puntos, y el equipo con más puntos habrá ganado. Así que en resumen, si quieres pasar un buen rato con tus amigos, os recomiendo mucho este juego, ya que os vais a reír mucho compitiendo entre vosotros. Número 3, Blox Hunt. Este juego es probable que ya lo conozcáis, ya que tiene más de 200 millones de visitas, pero este es uno de los juegos más divertidos con los que podéis jugar con vuestros amigos. En Blox Hunt, dos personas serán buscadores, y los demás serán hiders, que tendrán que esconderse. Para esconderte tendrás que seleccionar un objeto al mapa para transformarte en él, y tendrás que ser un poco inteligente para saber dónde esconderte y no llamar mucho la atención. Pero si en cambio eres buscador, tendrás que encontrar a los hiders que están escondidos por el mapa, para ello tendrás que ver qué objetos llaman la atención y cuáles parecen estar fuera de lugar. Y una vez les encuentres, tendrás que dar un par de descargas eléctricas para acabar con ellos. Pero si en cambio das muchas descargas eléctricas a objetos que no son jugadores, perderás vida, para así evitar que encontrarles sea tan fácil. En resumen, si queréis pasar un buen rato con vuestros amigos, os recomiendo muchísimo Blox Hunt, ya que os vais a echar muchas risas con vuestros amigos por ver quién se esconde mejor. Número 2, Sleep Blox. Aquí os traigo un juego no muy conocido de Roblox, pero que en cambio un juego original en el que está basado lo conoceréis de sobra. Sleep Blox es una copia de Fall Guys pero en Roblox. Y si en Fall Guys podéis jugar hasta 4 personas, aquí podéis ser todos los que queráis, ya que los servidores privados son gratis. Respecto a este juego, no tengo mucho que explicaros. En Sleep Blox la temática de la jugabilidad es la misma que en Fall Guys. Correr para llegar el primero a la meta y empujar a los demás jugadores. Pero en cambio en Sleep Blox ganará un jugador que más puntos acumule durante 3 rondas. Y los puntos que ganes quedarán determinados por el puesto en el que quedes al terminar una ronda. En Sleep Blox contamos con 9 mapas iniciales, pero con el tiempo van actualizando el juego y metiendo nuevos mapas. Y respecto a estos mapas, son muy divertidos. Unos son parecidos a los del Fall Guys y otros son completamente originales. En definitiva, Sleep Blox es un Fall Guys pero en Roblox, que además tiene servidores privados gratis. Con lo que podemos jugar con todos los amigos que queramos, lo que le hace perfecto para pasar un buen rato jugando con nuestros amigos. Número 1, Outlastr. Y en el puesto número 1 tenemos un juego que los que ya llevéis un tiempo en el canal recordaréis de otro top. Salvo que antes se le conocía por el nombre de Survivor. Outlastr es un juego de tipos supervivientes, en el que pueden jugar hasta 20 personas. Y dependiendo de los jugadores que haya en la partida, los jugadores se dividirán en 2 o 3 equipos. Y cada equipo tendrá un líder, que será elegido por votación entre todos los jugadores. Una vez hechos los equipos, se empezarán a jugar rondas de minijuegos, que son muy variados y divertidos. Muchos de ellos son de tipo carrera, y en alguno tendréis que cooperar con vuestros aliados para llegar al final. El equipo que gane la ronda obtendrá inmunidad. Eso quiere decir que los equipos que hayan perdido tendrán que votar a uno de sus jugadores para echarle. Y por supuesto el equipo que gane no tendrá que echar a nadie. Después de un par de rondas, cuando quede poca gente, los equipos desaparecerán. Y a partir de ahora la inmunidad ganada en los minijuegos será individual. Solo podrá ganar una persona en los minijuegos, y se seguirá el mismo proceso de expulsión por votación hasta que solo queden 3 jugadores. En el momento en el que solo queden 3 jugadores, el ganador se decidirá con el jugador que acumule más puntos finales, que se consiguen de la siguiente manera. Uno, con los votos del jurado, es decir, el de los perdedores. Y los demás puntos se consiguen con los méritos que hayas conseguido durante la partida, como más minijuegos individuales ganados, más minijuegos de equipo ganados o más veces votado. Y con la suma de todos estos puntos, se decide el ganador. Así que en resumen, Outlaster me parece uno de los mejores juegos para jugar con vuestros amigos. Porque si jugar minijuegos con vuestros amigos ya era divertido, como por ejemplo en Epic Minigames. Jugar con el sistema de votaciones y supervivencia de Outlaster va a hacer que os lo paséis muchísimo mejor, os lo aseguro. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que gracias a este vídeo hayáis encontrado nuevos juegos a los que jugar con vuestros amigos. Y antes de despedirme, le quiero enviar un saludo a GenialPro, a RichieGalaxyYT, a Lidikmer, a Julián Pona y a su amigo Bauti, a Tiziana Farias y a PetRoc86. Y espero no haberme olvidado de nadie porque cada vez sois más los que me pedís que os salude. Si ha sido así, perdonadme. Y no dudéis en volver a pedírmelos si se me ha pasado decir vuestro nombre. Y ahora sí que sí, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!